Cinco bebés saltaban sin parar sobre los charcos junto a su mamá Uno resbaló y se lastimó y su mamá con cariño lo curó Cuatro bebés saltaban sin parar sobre los charcos junto a su mamá Uno resbaló y se lastimó y su mamá con cariño lo curó Tres bebés saltaban sin parar sobre los charcos junto a su mamá Uno resbaló y se lastimó y su mamá con cariño lo curó Dos bebés saltaban sin parar sobre los charcos junto a su mamá Uno resbaló y se lastimó y su mamá con cariño lo curó Un bebé saltaba sin parar sobre los charcos junto a su mamá Uno resbaló y se lastimó y su mamá con cariño lo curó Los cinco bebés querían saltar más así que lloraban sin parar Su mamá entonces comenzó a jugar y los cinco bebés ya no lloraron más Cuando el reloj marca la una las calaveras salen de su tumba Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala, chúmbala, cachúmbala Cuando el reloj marca las dos las calaveras miran el reloj Chúmbala, cachúmbala, 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 cachúmbala Cuando el reloj marca las tres las calaveras bailan al revés Chúmbala, cachúmbala, 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 cachúmbala Cuando el reloj marca las cuatro las calaveras se limpian sus zapatos Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca las cinco, las calaveras pegan un brinco Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca las seis, las calaveras nombran al rey Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las siete Las calaveras tiran un cohete Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las ocho Las calaveras comen bizcocho Chumbalaka chumbalaka chumbala, chumbalaka chumbala, chumbalaka chumbala Cuando el reloj marca las nueve, las calaveras ven como llueve Chumbalaka chumbalaka chumbala, chumbalaka chumbala, chumbalaka chumbala Cuando el reloj marca las diez, las calaveras mueven sus pies Cuando el reloj marca las doce, las calaveras se ponen en pose Cuando el reloj marca la una, las calaveras vuelven a su tumba Chumba la ca, chumba la ca, chumba la ca Cinco Cinco monstruitos saltando en una escoba Uno resbaló y al suelo se cayó La brujita preocupada la bronca les echó Nada de monstruitos saltando en la escoba Cuatro Cuatro monstruitos saltando en una escoba Uno resbaló y al suelo se cayó La brujita preocupada la bronca les echó Nada de monstruitos saltando en la escoba Tres Tres monstruitos saltando en una escoba Uno resbaló y al suelo se cayó La brujita preocupada la bronca les echó Nada de monstruitos saltando en la escoba Dos Dos monstruitos saltando en una escoba Uno resbaló y al suelo se cayó La brujita preocupada la bronca les echó Nada de monstruitos saltando en la escoba Uno 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 Un monstruitos saltando en una escoba Este resbaló y al suelo se cayó La brujita preocupada la bronca les echó Nada de monstruitos saltando en la escoba Bebé fantasma 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 Abuelo 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 fantasma Muérete Lento 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 Rápido 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 Cinco bebés saltaban sin parar sobre los charcos junto a su mamá Uno resbaló y se lastimó y su mamá con cariño lo curó Cuatro bebés saltaban sin parar sobre los charcos junto a su mamá Uno resbaló y se lastimó y su mamá con cariño lo curó Tres bebés saltaban sin parar sobre los charcos junto a su mamá Uno resbaló y se lastimó y su mamá con cariño lo curó Dos bebés saltaban sin parar sobre los charcos junto a su mamá Uno resbaló y se lastimó y su mamá con cariño lo curó Un bebé saltaba sin parar sobre los charcos junto a su mamá Uno resbaló y se lastimó y su mamá con cariño lo curó Los cinco bebés querían saltar más así que lloraban sin parar Su mamá entonces comenzó a jugar y los cinco bebés ya no lloraron más Cinco Cinco monstruitos saltando en una escoba Uno resbaló y al suelo se cayó La brujita preocupada la bronca les echó Nada de monstruitos saltando en la escoba Cuatro Cuatro monstruitos saltando en una escoba Uno resbaló y al suelo se cayó La brujita preocupada la bronca les echó Nada de monstruitos saltando en la escoba Tres 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 monstruitos saltando en una escoba Uno resbaló y al suelo se cayó La brujita preocupada la bronca les echó Nada de monstruitos saltando en la escoba Dos Dos monstruitos saltando en una escoba Uno resbaló y al suelo se cayó La brujita preocupada la bronca les echó La brujita preocupada la bronca les echó Nada de monstruitos saltando en la escoba Uno Un monstruito saltando en una escoba LES Tres 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 Cinco bebés saltaban sin parar Sobre los charcos junto a su mamá Uno resbaló y se lastimó Y su mamá con cariño lo curó Cuatro bebés saltaban sin parar Sobre los charcos junto a su mamá Uno resbaló y se lastimó Y su mamá con cariño lo curó Tres bebés saltaban sin parar Sobre los charcos junto a su mamá Uno resbaló y se lastimó Y su mamá con cariño lo curó Dos bebés saltaban sin parar Sobre los charcos junto a su mamá Uno resbaló y se lastimó Y su mamá con cariño lo curó Un bebé saltaban sin parar Sobre los charcos junto a su mamá Este resbaló y se lastimó Y su mamá con cariño lo curó Los cinco bebés querían saltar más Así que lloraban sin parar Su mamá entonces comenzó a jugar Y los cinco bebés ya no lloraron más Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, 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 aquí estoy ¿Qué tal estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermanoadedo, hermanadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermanoadedo, hermandadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebededo, bebededo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? La araña pequeñita subió, subió, subió. Vino la lluvia y se la llevó. El sol salió y todo lo secó. Y la araña pequeñita subió, subió, subió. La araña pequeñita subió, subió, subió. Vino la lluvia y se la llevó. El sol salió y todo lo secó. Y la araña pequeñita subió, subió, subió. La araña pequeñita subió, subió, subió. Vino la lluvia y se la llevó. El sol salió y todo lo secó. Y la araña pequeñita subió, subió, subió. Ahora es vuestro turno. Una vez más. La araña pequeñita subió, subió, subió. Vino la lluvia y se la llevó. El sol salió y todo lo secó. Y la araña pequeñita subió, subió, subió. Cinco. Cinco monstruitos saltando en una escoba. Uno resbaló y al suelo se cayó. La brujita preocupada. La bronca les echó. Nada de monstruitos saltando en la escoba. Cuatro. Cuatro monstruitos saltando en una escoba. Uno resbaló y al suelo se cayó. La brujita preocupada. La bronca les echó. Nada de monstruitos saltando en la escoba. Tres. Tres monstruitos saltando en una escoba. Uno resbaló y al suelo se cayó. La brujita preocupada. La bronca les echó. Nada de monstruitos saltando en la escoba. Dos. Tres monstruitos saltando en una escoba. Uno resbaló y al suelo se cayó. La brujita preocupada. La bronca les echó. Nada de monstruitos saltando en la escoba. Uno. Tres monstruitos saltando en una escoba. Uno. Este resbaló y al suelo se cayó. La brujita preocupada. La bronca les echó. Nada de monstruitos saltando en la escoba. Nada de monstruitos saltando en una escoba. La bronca les echó. 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 Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Papá dedo, papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Pulgarcito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal va tu día? Va muy bien, amiga, ya me voy, ya me voy, ya me voy. El que indica dónde estás, aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal va tu día? Va muy bien, amiga, ya me voy, ya me voy. Corazón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, justo en saludarte, justo en saludarte, ya me voy, ya me voy. Anular, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, que tal va tu día, va muy bien, amiga, ya me voy, ya me voy. El meñique, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal va tu día? Va muy bien, amiga, ya me voy, ya me voy. Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, 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 aquí estoy ¿Qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Cinco bebés saltaban sin parar sobre los charcos junto a su mamá Uno resbaló y se lastimó y su mamá con cariño lo curó Cuatro bebés saltaban sin parar sobre los charcos junto a su mamá Uno resbaló y se lastimó y su mamá con cariño lo curó Tres bebés saltaban sin parar sobre los charcos junto a su mamá Uno resbaló y se lastimó y su mamá con cariño lo curó Dos bebés saltaban sin parar sobre los charcos junto a su mamá Uno resbaló y se lastimó y su mamá con cariño lo curó Un bebé saltaban sin parar sobre los charcos junto a su mamá Uno resbaló y se lastimó y su mamá con cariño lo curó Los cinco bebés querían saltar más así que lloraban sin parar Su mamá entonces comenzó a jugar y los cinco bebés ya no lloraron más Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué tal estás? Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué tal estás? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué tal estás? Hermano dedo, hermanadedo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué tal estás? Bebededo, bebededo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? ¡Gracias!